Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a Ruboy no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Y ahora yo te digo adiós En mi vida no he conocido una como usted Habla muy bonito para cosas obtener Una serpiente que uno lo sabe envolver Mientras yo siempre actuado de buena fe Soy el diamante que brilla, love me no need up Soy el real bad boy, no creo en fantasía Me acuerdo lo que tú decías, que yo no servía Pero yo estoy con Dios, tengo mi Biblia Ahora quiere que te diga que sí Pero como la paraguas yo te voy a abrir Mira baby, no quiero saber más de ti So bitch, aléjate de mí Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a Rubeway no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Y ahora yo te digo adiós Kialia me tell you straight up in a your face Me a Batman, me no got time to waste Me a Batman, me no got time to waste Kialia me guía Mina wassía Me tell you in a your face Kialia me na nidia Kialia me na nidia Sé que ahora tú te mueres de vida Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a Rubeway no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Y ahora yo te digo adiós Yeah, Moskerman Adonai de Rubeway Kazaqo de movement Ya tú sabes que lo que Ya tú sabes que lo que Kazaqo mi o si otra vez Kazaqo mi o si otra vez Ya blan blan Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a Rubeway no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Pero a la relación no le dices valor Yo te di mi amor, yo te di mi amor Y ahora yo te digo adiós ¡Ah!